de tierra, el militante Juan Bastía Rebolloso acerca a Alberto Turín y le señala que se podía dejar en Concepción. Y aquí se dice una cosa súper entre el término epistemológico y el término teórico también. ¿Por qué? Porque Alberto Turín se lo lleva a Concepción precisamente donde están todos los milistas, para el principio de la época del MIR, y muchos sociólogos del MIR le enseñan y dicen, ¿no? Nuestros sociólogos marxistas le dieron cursos de formación política y nuestra visión de la historia era lucha de clases en Chile. Nuestros interlocutores aprovecharon para inventar una pedagogía de consistencia política en base precisamente a la lucha de clases. Y más tarde, Alberto Turín, cuando se vuelve a su comunidad con muchos libros, un profesor que vive cerca de la comunidad de Alberto Turín le manda una carta a este militante del MIR señalándole que no le mande más libros, porque muchos de sus libros son quemados, ¿no es cierto?, en los fogones y utilizados para otras cosas. Y cuando precisamente recibe esta carta de Alberto Turín, o perdón, del profesor de cerca de la comunidad, señala a los fogones que ya te doyé, los diálogos, sociólogos y consejeros políticos del MIR se apresuraban a volver a citar a Lenin, en donde criticaban la conciencia política y el campesino y pueblo de origen. De alguna manera, si bien es cierto, y a lo que apunto, el MIR trabajó precisamente en términos estratégicos con el pueblo mapuche, en lo programático nunca existió. Y precisamente esa relación que no se pudo complementar, y es la relación que durante toda la historia de la izquierda precisamente no se ha podido complementar. Ahora, con respecto al Partido Comunista Revolucionario, del cual surgió precisamente el Neto y Mapu, digamos básicamente, que al igual que el MIR veían que el capitalismo, ¿no es cierto?, a propósito de esta discusión feudalismo-capitalismo, según el PCR existía el capitalismo en América Latina, por lo tanto las condiciones estaban para hacer la revolución. Ahora bien, lo que señala, lo que señalaba en el PCR, es que existían ciertas características subjetivas en donde precisamente ciertos sectores, en este caso el mapuche, no podían incorporarse, igual que el proletariado, al proceso revolucionario. Y en ese sentido, el informe político del 66 señala, cada combate debe servir para educar a la masa sobre la base a su nivel concreto de conciencia y sin plantearle consignas y acciones que no estén todavía preparadas para comprender al inicio. Y es precisamente, es esto, tanto el MIR como el PCR, que dan cuenta, a partir de la lectura marxista, ¿qué hacen a propósito de la realidad mapuche? Es que por un lado dicen, tenemos que acoger precisamente la movilización mapuche a propósito de que ellos sean un movimiento que está en alza, o sea, del 67 hasta el 73, los corridos de cerco y los tomos de fondo se sucedieron, pero no incorporarlos precisamente al proceso revolucionario, ¿por qué? Porque sus conciencias aún no estaban, según ellos, listo. Y al igual que el MIR, al igual que el MIR, definieron al mapuche también como una especificidad, ¿no es cierto?, pero dentro de lo que ya hemos dicho, que tiene en la relación que son una conciencia atrasada, ¿no es cierto?, y por lo tanto no podemos someterlo a la revolucidad, ¿no es cierto?, un movimiento revolucionario y no pueden actuar como un actor histórico. Ahora, la diferencia del PCR con el MIR a propósito del campo, tiene que ver que el PCR definió como uno de los amigos principales a los latifundistas, y precisamente esta es la relación que mantuvieron más cercana, y de hecho nombraron al movimiento que defendían ellos, Neituá y Mapu, insisto, a recuperar la tierra. En 1971, si bien es cierto, el PCR en 1966 nos da una especificidad al movimiento mapuche, en 1971 sí que lo hace, y lo caracteriza básicamente con cito, dice que los mapuches son en su gran mayoría pequeños propietarios y arrendatarios, ¿no es cierto?, el resto simiproletariados y escenariados, entonces yo me pregunto, entonces ¿por qué calificarlos precisamente como una especificidad dentro de la lucha por la revolución, si ya los tenemos considerados a partir de la lógica marxista como siempre improletarios o pequeños propietarios? La respuesta que se da al PCR es la siguiente, los mapuches sienten con gran fuerza que son propietarios usurpados, su lucha por recuperar la tierra no es combativa, a esto se suma la conciencia que tienen de que son discriminados racialmente por los usurpadores, sus leyes e instituciones, ellos han sido los protagonistas de la lucha más combatida en estos últimos meses. Es decir, calificar la particularidad de mapuches tiene que ver con una historia de usurpación por la constante discriminación cotidiana e institucional, además de que los mapuches en 1971 eran el sector comienes más combatido del campo. Ahora bien, el PCR considera su labor como orientador, hace la guía correcta a la lucha mapuche. En tanto el partido, comillas, el partido debe hacer los esfuerzos necesarios para incorporar a los mapuches a la lucha del proletariado por la liquidación total de la tifón de la revolución. Debemos educar a los mapuches con un sentido de clase y facilitarlos su unión con el proletariado grícola y campesino de los mapuches. Al educarlos debemos tomar en cuenta sus características de la minoría nacional como el sentirse discriminados, el criterio al defender su cultura y el peso de una explotación que está sometido. Entonces, de alguna manera el PCR sigue en esta lógica, muy similar a el MIR en relación a definir precisamente en términos estratégicos y tácticos al mapuche e incorporarlo. Pero en términos programáticos, incorporar precisamente la conciencia de clase para luchar de la revolución. Finalmente, considerando que me queda poco tiempo, me gustaría hablar brevemente sobre cómo definieron estos sujetos mapuches la incorporación al MSR y al Nituáin Mamo. Porque de alguna manera vimos cómo el MSR y el MIR definieron a estos sujetos. Pero ahora quiero ver cómo estos sujetos definieron su incorporación en esta movilización. Bueno, primero que nada, un poco contradiciendo con Ben Guad, ¿no es cierto? Ben Guad señala, lo cito, dice, la cosa se ponía cada vez más fea en este escenario. Decía, los jóvenes maoístas y el PSR pusieron los pies en polvoroso. Lo mismo hicieron los que andaban poniendo banderas rojas y negras en las tomas y dándoles nombres cubanos o vietnamitas al conflicto que desde hace 400 y tantas ayudas ocurren en el sur de Chile. Si bien es cierto, esta es la mirada que tiene solamente negatividad en esa lengua precisamente de la organización del MSR y el Nituáin Mamo. Lo que queremos ver es cómo precisamente los sujetos vieron este proceso. En 1971 se produce en la comunidad de Mapuche, en el Cabo, de Arturo Huaytiñil, una corrida de cerco. La prensa señala lo siguiente. La razón de sus actos es recuperar terrenos usurpados a su antepasado y que ellos nos pertenecen. O sea, que tenemos la cuestión más biotética, ¿no es cierto? Más como historicidad propia familiar, ¿no es cierto? Más que una cuestión entreclase, o sea, porque este me flota, porque este tiene más tierra, ¿no es cierto? Agregando que, comillas, recuperamos esta tierra porque era de los bisabuelos y llegaban hasta aquí, ¿no es cierto? Antes reclamamos y reclamamos y nunca nos escucharon. Nunca nos escucharon, señora Arturo Huaytiñil. Por eso hicimos esta recuperación. A nuestros abuelos lo hicieron en eso porque ellos no sabrían castellano. Aquí engañaron a nuestros abuelos y les usurparon y les echaron por la policía. De alguna manera, esto es la memoria que precisamente conservan las comunidades indígenas en relación a cómo fue el proceso de usurpación. Es decir, aquí solamente nos topamos con cuestiones básicamente de relación étnica. Y con básicamente lo que decimos, que es un tramo, ¿no es cierto? Que es el concepto de memoria familiar o te recuerdo. Cuentino Velázquez es dirigente a propósito de esto mismo, dirigente de la Revolución Neto y Mago también. Se preguntaba por qué las correas de cerco en una memoria que se editaron hace un poco. Y el mismo contesta diciendo, hermanos, ustedes han hablado de todos los fondos que sabían tierra usurpada. Entonces cuando la reforma agraria expropiaba, expropiaba todo. Y por lo tanto, devolvía la tierra. Y era una forma precisamente de legalizar también la usurpación. En tanto, las tierras que se volvían a campesinos o se le entregaban a campesinos, muchas veces eran interpretadas en la memoria familiar como tierras que habían sido usurpadas a ellos mismos. Y en ese sentido, se legitimaba ahora, por medio de la realidad de la unidad popular, precisamente la usurpación. Entonces, ¿qué hacía la organización de Macuche? Las comunidades Macuche. Recuperar la tierra usurpada y posteriormente el resto. Es decir, se recuperaba esa tierra y posteriormente, de hecho, en 1971, empiezan las tomas de fundos por parte del MSR, con gran masa indígena. O sea, el MSR, una de las explosiones que hubo, fue decir, denominarla movimiento indígena revolucionario o movimiento campesino revolucionario. Bueno, para ir finalizando, quiero señalar algunas cosas con respecto a cómo vieron el MSR y vio el doymaco en relación a los partidos políticos que a ellos correspondían, y también los historiadores, ¿no es cierto?, que trabajaban, los intelectuales de izquierda que trabajaban en el proceso, considerando que existieron intelectuales como lichos, que llamaban, de hecho, durante el periodo de los 70, la autodeterminación, precisamente, del pueblo Macuche, porque esta era una especificidad dentro de las relaciones sociales en Chile. Y en ese sentido, mucho, incluso, grandes historiadores, o propósito de que a quien va, ¿no es cierto?, estas jornadas lo invitarían en ese tiempo como araucano, ¿no es cierto?, al pueblo Macuche, bueno, que más tarde, obviamente, se dijo que no y que denomina pueblo Macuche, pero en ese contexto existía listo en Chile, que precisamente definía la solución para el Macuche como una cuestión de autodeterminación, y no solamente como una cuestión clasista. Entonces, lo que queda, y para finalizar, una cita de José Peralta, que es el nombre, ¿no es cierto?, de Gustavo Marín, militante del MIR, que participó, precisamente, en muchas tomas de fotos y en muchas historias de hacer, que fue, incluso, secretario del MIR de la Comunidad Regional de Cautini Mayego, entre el 70 y el 73, él señala, comillas, lo que nos debilitó mucho en la construcción de un verdadero movimiento social Macuche chileno revolucionario, es que no logramos comprender que los Macuches eran y son Macuches, y que no solo eran una clase social, sino que eran y son un pueblo, con una historia, con una espiritualidad y con un lenguaje. Gracias. Gracias.